Gracias. Defendiendo uno de los derechos humanos más preciados, que es el derecho a la libertad de decidir, de elegir las opciones de desarrollo en nuestra propia tierra. Carecemos de muchas necesidades, pero nos sentimos halagados con esa hora que nos fuimos beneficiados. Aquí no nos queda más que decirle y darle las gracias, porque es un beneficio para todos.